El calor de tu amor me da ese día donde bebo yo es donde quiero beber y saber allí hacer El color de tus ojos se adivina entre tu pelo y yo los deseo más que ayer y que la primera vez No prefiero viajar lejos para allá lo que deseo Si tropiezo en tu regalo ya me gusta para tocar el cielo El sabor de tus labios es ese selecto capricho He dicho que solo yo puedo probar y achincharse los demás El canto de tu abrazo una piel eterno alabado Es mi fe y mi religión garantía del amor No prefiero viajar lejos para allá lo que deseo Si tropiezo en tu regalo ya me basta para tocar el cielo No prefiero viajar lejos para allá lo que deseo Si tropiezo en tu regalo ya me basta para tocar el cielo El cielo ¡Curiezo! ¡Curiezo! ¡Curiezo!